Se reconoce al Gobierno de España como promotor del programa Campus de Excelencia Internacional CEI y responsable del proceso de evaluación y calificación de los CEIs. Además, ha apoyado la puesta en marcha y consolidación del CEI A3 con diferentes programas y ayudas específicas como las ayudas del programa CEI por más de un millón de euros que se han materializado con la ejecución de ayudas y becas para pasantías y prácticas profesionales de estudiantes, programas conjuntos de máster y doctorado, establecimiento de redes de colaboración o programas de atracción de talento. Ayudas del programa InnoCampus, que sirvieron para reforzar la infraestructura de las universidades en el marco del CEI A3 por más de 10 millones de euros y posibilitaron la adaptación y rehabilitación de los campus universitarios, la dotación con residencias universitarias y equipamientos y la mejora de infraestructuras, como la rehabilitación de la unidad de cría de cerdos enanos Minipig en la Universidad de Córdoba, la rehabilitación del antiguo edificio de magisterio para los servicios de I más D más I y emprendimiento en la Universidad de Jaén o el centro de especialización CIDERTA en la Universidad de Huelva. Programa de Campus de Verano, FECIT. En el marco de los campus de excelencia han posibilitado la celebración de ocho ediciones con cerca de mil alumnos. Además, se han promovido la puesta en marcha y consolidación de las oficinas de proyectos con las ayudas redes y gestores. Desde el año 2014, en el ámbito de las universidades CEI A3, un millón de euros donde cerca de 280.000 euros apoyaron la OPI CEI A3. En paralelo se ha consolidado un potente proyecto CEI A3 Erasmus Plus con Europa e Iberoamérica, donde participan las cinco universidades y cuyo objetivo es reforzar sus propias movilidades, con 10 proyectos aprobados y cerca de 300 movilidades de docentes, investigadores, personal de las universidades y alumnos. Además de todo el apoyo económico, gracias a este ambicioso programa y tras un duro proceso de evaluación, los integrantes del CEI A3 en ámbito agroalimentario tienen derecho al uso del sello CEI, que avala su excelencia internacional en agroalimentación. Gracias por ver el video.